Hola Ahora va a ser otro vlog Vlog, whatever Vamos a escuchar música otra vez Otra vez, ahora es viernes, acabo de salir del trabajo Hace una playlist De New musica Ok, vamos a empezar A ver si también el celular no se me apaga Porque si se calienta, se apaga Pero está ahí por donde está el aire Eso, a lo mejor no se apaga Ok, pasamos Cristian Rodale Aquí abajo donde estamos Los decepcionados Fumar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario, así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Porque ese cariño no está donde quiera Lo dije llorando y no me arrepiento Porque ahora tú lloras Con más sentimientos No, 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 no Sería difícil Y algo tal que ya no te complace Porque sé que te van a escribir cuando sea Esta canción me la recomiendo a mi hermano. La 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 canción me la recomiendo a mi hermano. Mi hermano. La canción me la recomiendo a mi hermano. La canción me la recomiendo a mi hermano. Todo lo intenté. Por donde quiera te busque. Eres tú mi necesidad. Alcé mi rostro y llegaste tú. Y todo cambió. Y todo lo intenté. 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 No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No te preocupes por ti Remember those walls I built Or maybe they're tumbling down They don't need to put up a fight They don't need to make a sound I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the white of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I have you breaking It's the risk that I'm taking I ain't ever gonna shut you up Everywhere I'm looking out I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace Two-haired less girl, doesn't it? Dude, I'm about to check Look at my mascara Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think all the things And if I hit up, I paint a picture Cause if I come along Well, my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like to dress Won't you come on over Stop making a move out of the way Why won't you come on over that way? You go back to her And I go back to Black 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 I don't think I'm wearing black 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 Why not stop that or black 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 I don't think I'm wearing 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 black Nosotras llegando a la canción Vamos a la canción Vamos a la canción Vamos a la canción Vamos a la canción Let's do it right above it. Now it's I tell them. All the words are down there? All the words are down there is that slumdog way with Bollywood flowin' up. My real friends never hear it from me, fake friends write the wrong hand who's on the mirror for me. That's why I pick and choose, I don't get confused. I got a small circle, I'm not with different crews. We walk the same path, but got on different shoes. Live in the same building, but we got different views. I got a couple cars, I never get to use. Don't like my women single, I like my chicks in twos. And these days, all the girls are down the road. I hit the strip club and now they find the pole. Plus I've been sipping, kind of slow. Just tell my girl to tell a friend that it's time to go. I'm thinking I don't see you wandering. You're playing tricks on me in the sun. I see your shadow in the courtyard. It stays until the day's done. The desert don't end, the rain don't fall. And I can't pretend that I don't want you all. Cause I want you all. You all, you all, you all. Oh babe, I really need you. My feelings get deeper. My mind is in a free fall. But there's a thing I can do when it comes to you. You play with my emotions. I'm going like the ocean. I pray for your devotion. Cause there's nothing I can do when it comes to you. My always, my always, my always is. My always, my always, my always is. My always, my always, my always. There's nothing I can do when it comes to you. My always, my always is. My honestly, I've been with you. My always, my sometimes, my always, my My always, my own... My always, my darling, her eye is video and see you on the cam injury. If you fold a banana with your mother and see you, I hear a little Genau great. You're really, She and Iris. Pero si la vas alcanza Diferencia pero todo no se ve natural Se me esponja mucho mi pelo cuando me baño Ahorita me lo pongo Ahorita me lo pongo No nos culpemos total ya se fueron Pero no mi corazón Ahorita me lo pongo No fui correspondido Señor al darme Estoy haciendo mi makeup I'll sing it from over here Que se enreda en estos tiempos En peligro de extinción De esos queda inserenata Pero con su propia voz Te perdiste de un ence de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Que ningún otro lugar Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo De que me buscas Es verdad Tres de los super shock shadows De color pop Primero casi en todo el Ojo voy a usar Sundance Un poquito más oscuro que el otro Entonces lo voy a agregar más En estas corners En estas corners Que en En todo el ojo Como para oscurecer Como para oscurecer Las orillas Ok ahora este Es Very sweet Este es que sin Más brillo que nada No tiene tanta base de color Entonces este lo voy a usar Aquí Como para darle poquito Del glitter Y voy a repetir Lo mismo que hice En lo de arriba Acá abajo Ok antes del rimel Pongo mi setting spray Y voy a usar este de Tarte Y voy a usar este de Tarte Ok y para la ceja también uso este producto Para el primer uso este de Maybelline Se llama The Falsies Oh Por revés The Falsies Lashes Lo voy a escuchar No me melas a buscar ¿Pero no? ¿O poco? O poco Sin rime y luego contra La diferencia Ah Si Me va Te presta ¿No? Sí Te da Casi siempre uso así Mi maquillaje Se me hace más natural Pero de todos modos se ve bien Con lo del glitter Ahora el pelo Porque como está Pero es como Ahorita ellos están Practicando canciones Y ya después empezamos el live Es domingo ¿Domingo familiar o domingo qué? ¿Verdad? Míralo conmigo ¿Estás oliendo? Sí ¿Y después qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Después qué vas a poner? Mira mi grellera No digo que después ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo? ¿Vas a hacer también pescado? ¿Vas a poner también pescado? Sí Hola, ¡es bueno! ¿Cómo? ¿Ah, you're shy? ¡Cuántoanden! ¡Búntale! 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 ¿Eso se va a quedar ahí? ¿Eso se va a quedar ahí? ¿Eso se va a quedar ahí? Yo te voy a echar los otros Bueno, espero que les haya gustado este video Si les gustó, denle un thumbs up, un like Y si no se han suscribido, suscríbanse a mi canal Para que sepan cuando vaya a poner otro video Creo que el siguiente que viene es el de Los clips del Noches de Karaoke volumen 8 Que va a ser de esta semana So, ya Espero que les haya gustado Y los veo en mi próximo video Bye 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 Adiós.